En Ecclesiastes capítulo 3 verso 1 Dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Todo tiene su tiempo y tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar ¿Quién lo iba a decir? Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz De nuevo el uno Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Cada generación en la humanidad Ha pasado por momentos muy buenos Por momentos muy malos ¿Verdad? Tiempos buenos, tiempos malos Entre comillas tiempo Pero tiempo de guerra Tiempo de paz ¿Verdad? Para nosotros esta generación Nuestros padres nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial Nuestros abuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial ¿Verdad? Hace 100 años vivieron una pandemia mundial también La fiebre española Hoy, 100 años después La generación vuelve a vivir una pandemia El tiempo de la recesión El tiempo de la bonanza Tiempo cuando toda la gente hacía filas Para ver dónde conseguía un empleo Tiempo donde hay más empleo Los tiempos varían Y para todo al final Hay que hacer tiempo Aquí dice tiempo de abrazar Tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de abstenerse de abrazar Digo wow Como así Y resulta que mira ahora ¿Verdad? Saludo así de bracito Así nada más De puñito Cuando estábamos acostumbrados Ah no Los latinos Abrazamos Besamos Es un escándalo Cada vez que nos saludamos Cuando nos queremos ir de un lugar Nos despedimos como 10 veces Y no salimos nunca Así somos Así somos Somos gente alegre Gente contenta Gente con buen ánimo Tenemos que comprender cosas como esta Hay cosas y situaciones Que no podemos elegir vivirlas Mira Hoy meditaba yo Yo no elegí Nacer en la familia que nací Pero bendito Dios nací en ella Si por mí fuera Hubiera nacido en otro barrio No Pero nací en el que me tocó Y total hay cosas que uno No pidió Que simplemente llegaron Y hubo que vivirlas Y si uno tiene la actitud correcta Para vivirlas quizás puedan mejorar muchísimo Pero nos toca Cosas que pasan Que no elegimos Hay situaciones que no puedo yo elegir Lo que sí puedo elegir Es la actitud con la que las vivo No puedo elegir Todas las situaciones Pero mi actitud Siempre la elijo yo Tu actitud es algo que tú eliges Y debes elegir la mejor Para tiempos buenos Y para tiempos Malos En Ruth capítulo 1 Versículo 20 Y ella le respondió No me llames Noemi Es alegría Si no llámame Llamadme Mara Mara quiere decir Amargura Porque en grande amargura Me ha puesto El todo poderoso Wow Obvio Ya estaba amargada Para que declare esto Yo Me fui llena Pero Jehová me ha vuelto Con las manos vacías ¿Por qué me llamaréis Noemi? Ya que Jehová Ha dado testimonio Contra mí Y el todo poderoso Me ha afligido Esto no lo eligió Noemi Ojo Ella no eligió Lo que sucedió Se quedó viuda Y Sus dos hijos murieron O sus hijos murieron Y las nueras Obviamente quedaron Viudas Eran tres viudas Ella y sus dos nueras Una decidió irse Que la misma Noemi Le dio la opción Y la otra decidió Quedarse Ustedes saben Ruth Le dijo Tu Dios será mi Dios Tu pueblo será mi pueblo Donde tú vayas Yo iré Donde tú vivas Viviré Donde mueras Moriré Donde te entierren A mí me enterrarán Y tomó Esta decisión Ruth Respecto a la propuesta De Noemi Noemi estaba viviendo Las pérdidas Tan grandes Tenía pérdidas Económicas Porque había hambre Y estaban regresando A su ciudad Por lo mismo Perdió al marido Perdió a los hijos Se dejó con las nueras Perdió una nuera Se quedó solo con una Y yo entiendo Y yo entiendo de verdad Y me trato de poner En los zapatos De Noemi Debe haber sido Tan duro Que el riesgo Que corremos Al tener una pérdida Es que lo que perdamos Después sea nuestra Actitud Para vivir Ella prácticamente Se estaba Abandonando Ella estaba En un momento En que ya no quería Luchar No quería hacer Nada más Verdad Sin embargo Mire lo que Dios Tenía planeado En el capítulo 2 Del mismo libro De Ruth Dice Tenía Noemi Un pariente De su marido Hombre rico De la familia De Limelec El cual se llamaba Boaz Ustedes saben Que vino Ruth Y le dijo A Noemi Déjame ir al campo A recoger espigas Y se fue al campo A recoger espigas Y el campo O la propiedad Era de Boaz Y Boaz dijo ¿Quién es esa joven Que está ahí? Ah Esta es la joven La nuera de Noemi Que acaba de regresar Ah Dice Y la historia Continúa A tal punto Que Ruth Se casa Con Boaz Mire todo Cambió Ella eligió Al Dios De Noemi Y eligió Al pueblo De Noemi Terminó Casándose Con Boaz Ojo Boaz De donde Viene El Mesías Wow Resulta ahora Que su nuera La nuera De Noemi Se casa Con Boaz Y de ahí El Mesías El Señor Jesucristo Eso no se lo esperaba Noemi Por eso es que nosotros Debemos aprender A vivir la vida Este pasándonos Algo Una situación Mala Fea Incómoda O buena Alegre Con una misma actitud Confianza Confianza Elegir cosas Que nos están pasando Pero si elegimos La actitud Con la que Pasamos A través De ellas Por lo tanto Concluyo que Romanos 8 35 Quien nos Separará Del amor De Cristo Esto Que concluyo Es que Debemos amar A Dios Siempre Quien nos Separará Del amor De Cristo Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada O pandemia Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio De aquel Que nos Amó Quiero repetirlo Quiere decir que En tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro O espada Somos más Que victoriosos O vencedores En aquel Que nos Amó Por lo cual Aquí Por lo cual Estoy seguro Y eso es lo que Quiero transmitir hoy Verdad Que sin importar Todas estas circunstancias Que hemos estado viendo Debes estar seguro No perder la seguridad Que Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Nada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Ni una cosa Ni la otra Sino que vamos A amar a Dios Sabiendo que entonces Se va a cumplir El verso 8 Y sabemos que A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son Llamados Ruth No se pudo Imaginar Que de aquello Que le había ocurrido Perdón Ruth y Noemí Iba a surgir Lo que terminó Pasando Y de lo que está Pasando Si tenemos La actitud Todos los días Ponme atención Por favor Todos los días A levantarte Tomar un tiempo Para dar gracias A Dios Para buscarlo Para leer Sus escrituras Para adorarlo Para bendecir Su nombre Y reconocerlo Y ser agradecidos Que nada Te separe Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Entonces Dice A los que aman A Dios Todas las cosas Ayudan A bien Y quiero Recomendarte Lo siguiente El hijo Pródigo Se recuerdan Que hace poco Les hablé De los tres Regalos Que recibió El calzado El vestido El anillo Pero el hijo Pródigo Tomó toda la herencia Y la malgastó Y dice la escritura Y habiéndolo Gastado Todo Vino un hambre A la ciudad Esa combinación No es nada buena Entonces Él Dice Iré a mi padre Y le diré Pecado contra ti Contra el cielo Hazme como uno De tus jornaleros Él está reconociendo Que uno de los empleados De su papá Tenía más sabiduría Para administrar recursos Que la que tenía Él como hijo No puede ser Que tú Como hijo De Dios Nacido de nuevo Vayas a tener Menos sabiduría Cuando tu padre celestial Es el ser más sabio Del universo Debes de regresar Al padre No solo por una abundancia De comida Como los jornaleros Tienes que regresar Al padre Para aprender Y esta es la palabra Que escuché Primero Hice un resumen Y dije Wow Dentro de toda la crisis Los sabios Los que han adquirido Sabiduría Se hicieron Se hicieron Los quites Mejor Es tiempo Que busquemos De parte de Dios Sabiduría La palabra dice Sobre todas tus cosas Y sobre todas tus posiciones Adquiere sabiduría E inteligencia Proverbios 4 7 Se los leo Sabiduría Ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones Adquiere Inteligencia La pandemia Ha dividido Las personas En aquellos Que se han resignado Y los que no se han dejado vencer Creyendo en las promesas De Dios Y la búsqueda De su Sabiduría Dejando lo que queda atrás Extendámonos A lo que tenemos Adelante Confiando en Dios Espero que este video Haya sido de mucha bendición Para tu vida Quiero invitarte Que puedas Compartir este video Con otras personas En la pestaña De compartir Y también Puedas darle like A este video Y suscribirte En nuestro canal Para que puedas Disfrutar De mucho contenido Que vamos a estar Compartiendo acá En el canal De YouTube De Enlace